Aunque la veda no permite por cuatro meses la producción de langosta, sin embargo la producción de pescado sigue su normalidad tanto para el Pacífico como para la costa Caribe. Solo en pescado se exportan entre 25 a 30 millones de dólares anual, manifestó Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca de Nicaragua. El pescado sigue produciéndose con normalidad tanto en el Caribe como en el Pacífico, tanto para consumo nacional como para las exportaciones. En este momento el recurso que está en veda solo es la langosta en el litoral Caribe. En el año se exportan alrededor de 25 millones de dólares en pescado de todas las especies, curvina, pargo, cabría, dorado, pescado fresco y pescado congelado. El recurso de las escamas también es importante productor de alimento y de divisas para Nicaragua. Segura dijo que Nicaragua es uno de los países que consumen menos pescado. El consumo de Nicaragua en pescado es bajo, ¿verdad? Somos de los países que menos consumimos pescado. Tenemos que revertir eso. Esa debe ser uno de los objetivos estratégicos de nuestro sector, ¿verdad? Promover un mayor consumo de pescado porque es un alimento muy nutritivo y además delicioso. El consumo per cápita de Nicaragua es menor de tres kilos, ¿verdad? Anual. En total las exportaciones del sector suman al alrededor de 350 millones de dólares anuales como camarón, langosta, pescado y pepino. Noticias 12, Darlen Tellez.